qué habido amigos cómo están aquí estamos en un nuevo vídeo estamos con una de las motos no les quiero decir spoilers pero puede ser una de mis siguientes motos porque porque si no han visto aquí les dejo el vídeo donde probé la 800 nk en el cf motoday probé varias motos y fue la que más me gustó y más me sorprendió entonces pues es este 800 ya no me compraría porque pues mi moto 900 quiero una motocicleta que sea mediana cilindra no tan grande porque lo que tienen las motos grandes que te cansan o sea yo sé que los 800 nk no es muy cansada pero pues no quiero tener otro y otros mismo motor porque pues si no sé no sé no se siente la diferencia así que posiblemente están viendo la nueva moto del canal no sé ustedes comentan ahí si me la compro o no pero es una de las motos que más sorprendido sobre todo la el lo que tiene la posición de manejo es diferente yo pensé que era algo más agresivo porque había probado la 450 sr y ésta me sorprendió porque está súper relajado yo que vengo de una custom estoy acostumbrado pues a ir de un poquito más descansadito y esta fue la que más me gustó sobre todo por la versatilidad al momento de estar aquí en la ciudad en el tráfico puedes filtrar sin ningún problema pero estamos aquí como les comento la 450 nk vamos a pasar lo que viene siendo las especificaciones del motor para que lo puedan ver tenemos una motocicleta con toda toda la toda la tecnología que suspensión invertida frenos abs j juan en los frenos también tenemos suspensión de monoshock en la parte de aquí y también tenemos la pantalla tft y toda la tecnología que es de cf moto así que vamos con las especificaciones del motor para que lo puedan ver a detalle para que puedan ver toda la tecnología de cf moto y de esta motocicleta que es una que más de las que más me ha sorprendido el manejo es que tenemos en esta motocicleta nk 450 nk toda una naked tenemos un motor bicilíndrico de 449 centímetros cúbicos doble árbol de levas motor de hc que tiene 50 caballos de fuerza y los alcanza a las 9500 revoluciones por minuto y tiene un torque de 39 newton metro a las 7600 revoluciones es un cigüeñal calado a 270 grados tiene basculante de doble brazo control de tracción un tanque de 14 litros pantalla tft de 5 pulgadas también tiene bluetooth y esta motocicleta algo que me gusta y por eso me gustó manejarla bueno la 800 pero es muy parecido tiene un peso de 165 kilogramos algo que también ya tiene y muchas marcas no lo no no tienen esta opción es que tiene close anti rebote y también tiene abs continental algo que también tenemos mencionar es el hermoso faro de adelante que se ve bastante agresivo toda esta motocicleta es iluminación foot led algo que también me gusta de esta motocicleta que es naked para ciudad sin carenado es el rendimiento que te da esta motocicleta esta aproximadamente te da un rendimiento de 20-22 kilómetros por litro dependiendo pues del peso y también de la altura de tu ciudad pero es más o menos una aproximado algo que también me gusta es que maneja tres colores que es el nebula white que es el que estamos grabando el azul y el nebula black a mí me gusta más el ya sea negro o el nebula white o sea blanco con con negro y los las rayas rojas en los rines ahora vamos con la parte de lo que viene siendo suspensión como les mencionaba en el vídeo tenemos una suspensión de barras delanteras invertidas de 41 milímetros con ciento 130 milímetros de recorrido también tenemos el doble brazo y monoshock regulable en precarga con 130 milímetros de recorrido en la parte de atrás y como les mencionaba la marca de los frenos también es una marca ya muy reconocida que ha trabajado ya cefemoto muchos años con jota juan el delantero es un disco de 320 milímetros con pinza de dos pistones y el trasero es disco de 220 milímetros con pinza de monopistón como les comentaba son continental con control de tracción las llantas también son algo que ya tenemos conocido en cefemoto que son cst que yo también se las cambiaría pero pues si no te alcanza como quieras es una buena moto nada más ten cuidado en la al momento de cuando llueva la delantera 110 70 rin 17 y la trasera también el rin 17 pero es 150 60 también tenemos la tecnología que lo mencionaba la pantalla tft con conectividad bluetooth y también puedes descargar la cefemoto ride en la aplicación pero para eso requieres el tbox y se lo puedes comprar aparte pero es muy bueno que lo tengas porque viene toda la telemetría de la motocicleta también tenemos en encendido automático y tenemos pues bastante agilidad en esta moto esta moto es una es un un diseño que que la verdad lo disfruté mucho sobre sobre todo en la 800 nk fue lo que viene siendo muy acertado el diseño entre deportivo pero no agresivo y sobre todo para para la ciudad que de repente se hace el tráfico y quieres estar esquivando metiéndote ahí para no no hacer tanto tráfico es muy buena moto es muy maniobrable pero muy buena en las curvas nombre es otro rollo yo que la que la 800 nk que la manejé en pista es otro rollo esta motocicleta nunca había manejado yo estaba en esperanzado en comprar una deportiva por el más que nada por cómo se ve por el diseño pero ahora que manejé el formato de la cnk me gustó más me enamoré más o sea si no lo hubiera manejado tal vez me hubiera comprado la deportiva y me hubiera arrepentido por el manejo porque pues no es muy me gusta ir más relajado aunque se vea muy bonito lo deportivo creo que la que la deportiva que tiene un poquito más relajado es la ninja porque es así le manejado y si es no vas tan tan agresivo pero sigue siendo deportivo entonces pues por eso yo me iría por la nk aparte de que también se ve bastante hermosa ese diseño el faro de adelante se ve bastante agresivo también el sonido que tiene el escape que lo van a poder escuchar pero pues comenta y tú te la comprarías está también antes de que me vaya con las siguientes pruebas esta motocicleta también tiene un precio bastante competitivo ahorita a fechas de hoy tenemos un precio de 119 mil 900 pesos o sea es una competencia es de las mejores competencias de las mejores motos que puedes comprar no no por eso cual varios youtubers ya la han comprado porque es una excelente moto pero tú te la comprarías comenta y de qué color y aparte también comenta qué cilindra te gusta más de la nk y ahora vamos con la siguiente prueba que sería la prueba de estatura es una referencia yo mido más o menos unos 68 y vamos a ver qué tal me queda esta motocicleta yo no tiene con la 800 nk no tuve problema imagino que es similar así que vamos a subirnos pues como pueden ver ya estoy arriba de la moto y la alcanzó ahí medio con las puntitas pero sigo estando cómodo o sea no no se me hace bastante cómodo y aparte de que esta motocicleta pues no pesa casi nada o sea ir a la puedo mover como si nada y no no se me va el peso el peso está bastante balanceado que también lo van a ver ahí en las especificaciones es una motocicleta que les comento el el manejo es bastante cómodo o sea es lo que me sorprendió yo pensé que ibas ir muy así muy inclinado pero no es bastante relajado y sobre todo para ciudad es un excelente pero excelente moto para filtrar para los que de repente nos fastidia el tráfico y lo más aquí los que somos de monterrey ahorita con las construcciones que están haciendo queda con ganas así que si mides 165 para un poquito batallas pero yo creo que si le alcanzas la a partir de mi estatura para arriba no creo que batallen en en la posición de manejo aunque se les haga difícil de manejar de hecho hasta conozco morras que están más chiquititas y andan en motos un poco más grandes que yo entonces con esta no creo que batalla así que vamos con la siguiente prueba que sería la prueba del sonido del escape para ver qué tal suena bueno pues ya estamos en la prueba de sonido apenas la acaba de prender vamos a esperar un poquito que se caliente bueno pues ahí más o menos la pueden escuchar como se escucha normal voy a tratar de cambiarle aquí en el menú para que se pueda ponerla en el modo sport a ver ahí está bueno ya quedó vamos a acelerar un poquito para que puedan escuchar cómo se escucha la motocicleta ahí está como pueden ver se escucha bastante bien igual también es un sonido ronquito pero si te me gustó más la 800 mk cuando le pones en el modo sport es más ronquito el sonido pero pues es por lo mismo por el motor es un poco más grande pero pues a este no me gusta, también se le puede cambiar, le puedes cambiar el escape, para que si lo quieres más ruidoso, pues ahí pegue más, como les comento, suspensión invertida, monoshock, la tecnología que tenemos de CFMoto, toda la pantalla, TFT, ABS, es una gran moto, es de las que más me ha sorprendido lo que viene siendo en CFMoto, en la parte de, pues deportivas, pero sin cadenado, así que les recomiendo que se den la vuelta y las puedan checar, porque creo que esta es la que más me gustó, obviamente me gustó más la 800 NK, pero pues un intermedio sería este, sería esta, porque esa 300 que ahorita fue la que hicimos el video, si se me hace muy pequeña, o sea, si está cómoda y todo, pero además es un motor un poco chiquito, y como estoy acostumbrado ya a los motores más grandes, pues creo que este quedaría bastante bien, pero pues comenta tú ahí, te gustaría que fuera esta la segunda moto, comenta ahí, o cuál te gustaría que fuera la moto, la siguiente moto del canal, así que comenta ahí, siguen en las redes sociales, y nos vemos en el próximo video.